¡Covid! y eso debe considerarse como un éxito mucho mayor si se tienen tantos proyectos marionarios que se han cometido aquí no se puede dar, al menos yo no puedo dar cifras aquí ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, Dios mío! Yo no puedo dar una cifra exacta de la incidencia del bloqueo de seguridad incluso porque luego tienen conceptos negativos y conceptos positivos entre las conceptos positivos está el desarrollo de la violencia internacional y del espíritu de lucha del pueblo por superar las dificultades pero si usted considera que todas las maquinarias cubanas casi todas las maquinarias cubanas algunos de ellos se parecen excluidas están enviadas para la cifra de cifra además que Cuba era receptora de toda la maquinaria vieja para la cifra de cifra donde los capitalistas nos llevan así para seguir acumulando la mancha y ya muchos productos son desmantinados se puede dar una idea de que sí ha habido un extraordinario esfuerzo de se hacer para poder superarlo las cifras no se pueden dar nada pero evidentemente lo que tenemos aquí ha sido una lección positiva y una enseñanza de cómo tenemos que manejar nuestra violencia la violencia en esta que es que es que es que es Estas afirmaciones de las cantidades diarias corresponden efectivamente al modo de pensar norteamericanos, con sus inversiones que tal vez responden un poco a la idea que los norteamericanos hacen, pero que es ayuda. La ayuda norteamericana está definida, se revierte a los Estados americanos del sur, se revierte después a los propios Estados. En el caso nuestro ha habido lo que se puede llamar ayuda, que es la convención de ciertas obras comerciales y el tráfico que va a haber de plan, del tipo de salud económica nacional. El resto es el comercio natural entre los dos países, y va a haber dejado de ser determinado como el primer punto de acercación y acercación de los Estados Unidos, que ahora es el mundo sovieto. Si cuando usted pregunta qué es lo que pasaría si la ayuda...